de pedir matrimonio. ¿Cuándo has visto que alguien pida matrimonio? Mario, ¿cómo le pediste matrimonio a tú a Brenda? En una cena, amigo. ¿Cómo fue? ¿Cómo ticaste? Yo soy Brenda. Ah, tú eres Brenda. Estábamos cenando. Ya quisiera. Detectado. Espérame, Tito. Estoy viendo nada más el micrófono. Imagínate que yo soy Brenda. Ponme chula, por favor. Ya estoy chula. Aquí estoy. Soy Brenda. Yo estaba sentada totalmente. Llegó el mesero con un platillo. En ese momento le pone el platillo. Levanta, levanta. No, un mesero nomás. Levanta la campana. Es su platillo. Exactamente hasta arriba estaba el anillo de compromiso. ¡Ay, te como, papacito! Tú también le hubieras dicho que sí, ¿verdad? Sí, acepto. Sí, acepto, guapo. Acepto. No, tenga que me coma. Déjalo. Entonces, en ese momento agarré el anillo. ¡Ay! Le aparraste el anillo a Brenda. El que estaba en el platillo. Sí, claro. Y le dije, yo creo que es momento de decirte que si quieres... Se paró ahí. ¿Eh? No estaba sentado. ¡Uy! ¡Las luces! Y le dije, yo quiero... En este momento quiero unir mi vida con la tuya. No sé si estés de acuerdo conmigo de que esto sea para siempre. ¡Guau! ¿Te quieres casar conmigo? ¿Caís gordo, de veras? Apúrate porque ya se te dupea la rodilla. Sí. ¡Acepto! ¡Ahhh! 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 ¡Abuelo! ¡Está ardiendo! ¡Ah! ¡Que con cualquier golpe se le rompen los huevos! ¡Está ardiendo! ¡Qué importa aquí! ¡La rodilla de Majito! ¡Así se te aventó Brenda! ¡Ya estoy viejo! ¡No le hagas eso! ¡Pero Brenda pesa 60 kilos! ¡No 320, caray! A ver, dan la repetición para ver cómo Majito pensó que era a Brenda. ¡Mira! ¡Mira! ¡Se pescó! ¡Se pescó! ¡Se le ove la rodilla! ¡Detectada! ¡Oye! ¡Ay! ¡Pero luego se subió! ¡Y todavía, fíjate! ¡Todavía se subió!